Vamos a presentar a la audiencia de este programa y también a vosotros, que entiendo que os pasará como a mí, a Guillermo del Valle. Guillermo del Valle es el impulsor de una nueva marca política, como hemos dicho esta mañana, que se llama Izquierda Española. Y pues se trata de saber qué es Izquierda Española y saber quién es Guillermo del Valle. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Carlos. Un placer. Muchas gracias. Guillermo es joven, me da la impresión. Bueno, ya no tanto. Bueno, 34 todavía podemos mantener esa consideración. Veo gente muy optimista con mi juventud. 34 años. ¿34 años? Eso es. Pues sí, es joven. De los que estamos aquí, pues imagínate. Ahí también estamos de acuerdo, Carlos. Vale, 34 años. Guillermo del Valle, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde ha salido? ¿A qué se dedica profesionalmente? ¿Qué interés tiene por la política? ¿Desde cuándo? Bueno, Guillermo del Valle... ¿Preséntese usted mismo? Sí, soy un abogado que lleva ejerciendo la profesión por cuenta propia desde hace 11, 12 años. Es decir, que vengo de la sociedad civil, vengo de mi profesión, de mi trabajo. Y he sido siempre una persona, ciertamente, con compromiso político. No aspiro a ser más que eso. Un ciudadano comprometido y en una sociedad democrática, pues creo que todos los ciudadanos tenemos la necesidad de participar. Los problemas que son propios de nuestros conciudadanos no nos pueden ser ajenos. Pero has militado en algún partido político. He militado en Unión Progresa y Democracia durante un tiempo, formé parte de su consejo de dirección, tuve un pequeño papel en UPyD. Y soy una persona que me he considerado desde hace ya bastante una persona de izquierda, es una persona progresista, que quiere la igualdad y que no se siente representada por los partidos de la izquierda oficial en este país, que desde mi punto de vista han llevado a cabo una deriva muy peligrosa hacia la desigualdad, hacia la defensa de los privilegios en nombre de la identidad. Y bueno, eso es izquierda española un poco. El resultado de una reflexión colectiva, no solo mía, no solo propia, sino de mucha gente que no nos sentimos representados ni por el Partido Socialista ni por sumar, especialmente después de los últimos pactos que degradan enormemente la igualdad entre españoles. Esto no significa la clásica dicotomía que queramos un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Al revés, no queremos un gobierno del PP y Vox porque no compartimos una visión neoliberal de la economía, porque no somos conservadores, porque desde luego no somos nacionalistas ni participamos de ningún tipo de identitarismo. Pero queremos una izquierda que defienda lo común y que defienda la igualdad de todos los españoles y que obviamente hable con naturalidad del espacio público compartido, que es nuestro país, que es España, sin esencialismos, sin identitarismos, pero sí sabiendo que la condición de posibilidad de los derechos sociales, pues es ese Estado que los garantiza, ese Estado que tiene que ser un instrumento de igualdad y de los derechos de todos, no de unos pocos. Esa es la reflexión y esa es mi trayectoria también. ¿Cómo se presenta, y se llama de hecho así Izquierda Española, se presenta como partido de izquierdas? Entonces van a competir ustedes directamente con las formaciones de izquierdas que ya existen. ¿Que para usted son de izquierdas o no? ¿Para usted el PSOE es un partido de izquierdas? Bueno, el PSOE es un partido con una trayectoria ambivalente que ha cambiado su posición en muchas ocasiones, indudablemente ha defendido en algunas ocasiones políticas de progreso, políticas de defensa de lo común, pero ha tenido una deriva, como toda la izquierda en general, hacia el identitarismo, hacia el qué hay de lo mío. Yo creo que la izquierda tiene que preguntar por qué hay de lo de todos, qué hay de lo común, una exaltación particular de las identidades diferenciales. Entonces, obviamente no todo está mal en la izquierda oficial. Nosotros compartimos políticas que aumenten los derechos laborales, hablabais antes de los datos del paro. Nos preocupa la precariedad laboral, la uberización del mercado de trabajo, los bajos salarios, el fraude, las horas extraordinarias que no se pagan ni se remuneran, los recortes sociales, indudablemente, después de varias crisis económicas concatenadas, pero no compartimos que se puedan hacer políticas de izquierdas con aquellos que defienden pactos fiscales para regiones ricas, un pacto fiscal para Cataluña, que defiende la ruptura de la hacienda común, la ruptura del Estado, que es la ruptura de la redistribución de la renta. Es decir, no es descubrir ningún Mediterráneo, es defender algo muy obvio, posiciones en las que han estado cientos de miles, millones de personas, que quizás hoy sigan votando a la izquierda o están ya en la abstención, pero que no basta ir a las urnas con la idea de que no llegue Vox o que no llegue el Partido Popular. Hace falta algo más. A mí no me gusta ver al Partido Socialista pactar con el PNV, que, hombre, convendremos que no es un partido precisamente progresista, pues pactar la ruptura de la caja única de la seguridad social o caminar hacia la ruptura de la caja única de la seguridad social. O, por ejemplo, que en el mercado laboral común en España haya barreras de entrada. Es decir, que un trabajador extremeño o un trabajador castellano manchego, pues no puedan acceder en igualdad de oportunidades a un puesto de trabajo en la administración pública, en Bilbao o en Barcelona. No son ideas, ya digo, ni conservadoras, ni liberales, ni le venimos a hacer el juego a la derecha. Esos son hombres de paja, que dicen algunos, porque, bueno, estarán nerviosos, ellos tendrán que explicarlo, pero indudablemente defender la igualdad y lo común y no tener ninguna alergia especial con España, pues no es una extravagancia. Es lo normal y lo natural. Yo estoy seguro que la gran mayoría de votantes del PSOE, y también, de sumar, están en esas posiciones. Y no entienden bien que la gran referencia de la izquierda oficial hoy sea decirnos que Puigdemont es un personaje progresista, pues unos señores que no solo son neoliberales y socioeconómicos, sino que han demostrado ser racistas, ser xenófobos, haber hablado de baches en el ADN, de bestias taradas. Hombre, no parece una política muy de fraternidad ni de solidaridad interterritorial, ni parece internacionalismo, ni parece universalista. Claro, pero ahí el argumento que ha utilizado el Partido Socialista y el presidente Sánchez para su pacto con Puigdemont, con la derecha independentista catalana, que incluye la amnistía y todo lo demás, el argumento que ha utilizado es la única manera de que siga habiendo un gobierno de izquierdas en España. Porque de la otra forma, pues pactan el PP y Vox, o vamos a unas nuevas elecciones, consiguen mayoría, entonces hay un gobierno de derecha y extrema derecha. Gracias al pacto con Puigdemont, aunque no sea progresista, no hay un gobierno de izquierdas en nuestro país. ¿A usted ese argumento no le convence? No, claro, no nos convence y además lo discutimos, porque entendemos que la izquierda no tiene que ser una etiqueta vacía, no basta con agitar o atrincherarse las etiquetas, o lanzarse a la cara a otros, se trata de las políticas concretas, y yo hablaba de políticas concretas, de caminar hacia un Estado confederal, y un Estado confederal asimétrico es un Estado incapaz de garantizar la igualdad de derechos, y eso tiene que ver con las políticas. Y si pactamos con fuerzas reaccionarias, que ponen encima de la mesa políticas reaccionarias, como la ruptura de la hacienda común, como pactos fiscales que rompen la redistribución, como la ruptura de la seguridad social, que es una forma de privatizar las pensiones públicas, es decir, la cuestión nacional y la cuestión social, no son dos cuestiones distintas, eso es lo que hay que explicar, son cuestiones íntimamente relacionadas, es decir, no se trata de defender la unidad de la nación común democrática, porque seamos nacionalistas, o porque nos emocionen mucho las banderas o las identidades, hay que respetar la pluralidad cultural, lingüística, en todo el país, en cualquier Estado democrático, indudablemente en España, pero se trata de garantizar la redistribución de los servicios públicos, y yo veo que no se trata solo de pactar, o de garantizar la gobernabilidad con fuerzas, que obviamente no son de izquierdas, sino que esos pactos tienen un coste, y tienen un coste para la igualdad, y tienen un coste para la solidaridad, y para la libertad de todos, entonces yo creo que no vale ya esa dicotomía, entre, bueno, para que no gobierne la derecha, hay que pactar con otras derechas, políticas reaccionarias que degraden la igualdad, bueno, es una opción muy legítima, pero creemos que ahí no está todo el mundo en la izquierda española, y precisamente el nombre claro de este partido político, que viene a reconciliar, bueno, a España como nación de ciudadanos, con la igualdad de todos, también con la igualdad de oportunidades, y con afrontar los retos que tenemos, medioambientales, de enormes desigualdades, una Europa fiscalmente integrada, desde el punto de vista presupuestario, una Europa democrática, sin parísos fiscales, retos de la inteligencia artificial, cuestiones productivas, ¿no?, los problemas salariales que hablábamos antes, para todo eso no podemos descomponer el Estado, no podemos tener un Estado confederal, porque eso es un Estado incapaz de garantizar los derechos de todos. Izquierda Española es un partido político. Izquierda Española es un partido político. Un partido político que se va a presentar a las elecciones europeas. A las elecciones europeas, sí, para empezar se va a presentar a las elecciones europeas. Además de usted, en el partido político que se va a formar, ¿hay alguna otra persona que haya tenido alguna experiencia política, que conozcamos todos? Izquierda Española nace, en primer lugar, del trabajo que llevamos tres años y medio haciendo en el Jacobino, que ha sido una plataforma política de divulgación de ideas, de defensa de estas mismas ideas, a la cual se han ido uniendo, sobre todo en el último año y medio, personas muy relevantes, efectivamente. Por un lado, personas que vienen de la izquierda más transformadora, personas que han participado en Izquierda Unida, por ejemplo, Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario general de Hacienda en los primeros gobiernos de Felipe González y Alfonso Guerra, que luego fue economista de cabecera de Julián Guita. Parece un poco difícil colocar a Juan Francisco Martín Seco como una persona de derechas. Es decir, como nos echan en cara esa etiqueta, pero parece un poco difícil que un economista claramente de izquierda... Bueno, lo sitúan en la derecha a Felipe González. Bueno, claro, todo el mundo ya es de derecha, que es muy legítimo ser de derecha, pero llama la atención cualquier crítica. Es decir, gente como Ángel Pérez o portavoces de Izquierda Unida en algunos ayuntamientos importantes de España, sobre todo de la Comunidad de Madrid. Luego, por otro lado, personas que vienen del Partido Socialista. Ahí está Soraya Rodríguez, que fue portavoz, obviamente, con Alfredo Pérez Rubalcaba, pero es una persona de trayectoria socialdemócrata intachable, que ha sido eurodiputada, que sigue siendo hoy como independiente en las filas de ciudadanos, porque hay mucha gente que no ha compartido esa deriva identitaria hacia el nacionalismo de la izquierda oficial. Y luego tenemos una relación muy buena con históricos del Partido Socialista, como Nicolás Redondo Terrero, si estamos en conversaciones, respetando sus plazos y respetando la trayectoria de cada uno y la decisión que tendrá que tomar cada persona. Pero, desde luego, yo estoy convencido de que vamos a trabajar con personas que han sido muy relevantes. Nosotros tenemos mucho cariño a esa figura, a la figura de los Mújica, a la figura de gente que ha defendido siempre las ideas del socialismo democrático. Hoy, si no me recuerdo mal, se cumple un año del fallecimiento de Nicolás Redondo Urbieta, de su padre, que tanto tiene que ver también con la trayectoria política del Jacobino y con Izquierda Española, a unar en un mismo proyecto las luchas sindicales, la defensa por los derechos laborales, por los derechos sociales y, al mismo tiempo, también la unidad política. El nacionalismo siempre ha sido de derechas. No es que Nicolás Redondo Terrero sea un claro antinacionalista, sino que su padre también lo fue. Es decir, una trayectoria de una persona coherente de izquierdas, pues, indudablemente, no puede llevarse bien, no puede casar bien con un nacionalismo identitario que en todo el mundo ha generado grandes distorsiones reaccionarias y que aquí en España parece que no. Esa es la gran anomalía española. El nacionalismo identitario, étnico, el nacionalismo más reaccionario aquí en España no solo sirve para formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y, hombre, eso es una anomalía inaceptable que no toleramos, vamos, con todo el respeto, pero no lo aceptamos. Pacuigea, he leído también. Pacuigea, procedente de Ciudadanos. Pacuigea ha dado de la polla. ¿Aspiran ustedes a dar cobijo, digamos así, a todos aquellos que en Ciudadanos estaban en posiciones más de izquierdas de las que al final tuvo el propio partido político? Sí. ¿Aquellos que estaban en el ala izquierda de Ciudadanos aspira usted a que se incorporen todos? Sí, indudablemente. Tus oyentes, Carlos, conocen mucho a Félix Ovejero, por ejemplo, un intelectual de referencia de la izquierda que fue uno de los fundadores de Ciudadanos, porque Ciudadanos, como mucha gente sabe, aunque quizás hayan podido olvidar, nace en el espacio del centro izquierda, con esa vocación de ocupar un espacio abandonado por el Partido Socialista de Cataluña, cuando se constata desde hace mucho tiempo que es un partido nacionalista más, o que juega al juego del catalanismo y del nacionalismo. Entonces, indudablemente, gente como Sergio Sán, diputado o exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, una parte en Cataluña muy clara de la sociología de izquierdas, que votó a Ciudadanos, que venía del Partido Socialista, que lamentablemente ha vuelto a votar al PSC, y que lo que no comparten es la deriva y la estrategia de Albert Rivera y de otros, a la cual, por cierto, se opuso Paco Igea para sustituir al PP. ¿El error de Ciudadanos fue hacerse de derecha? Sí, el error claramente de Ciudadanos fue competir por el Partido Popular por la hegemonía de la derecha, ¿no? Como decía el propio Paco Igea y algún otro, no muchos, se opusieron a ese pacto en un momento determinado de bloquear, bloquear alianzas con el Partido Socialista. Yo creo que la gran anomalía en España es la orfandad política para muchos cientos de miles de progresistas y de personas de izquierdas que no entienden la complicidad de la izquierda, no solo con el nacionalismo, sino con los identitarismos en general. Tenemos una deriva, que esa sí es más global, de exaltación de las diferencias, de abandono de la igualdad. En buena medida, la igualdad ha sido sustituida por la identidad, y eso tiene efectos sociales, y precisamente para los que menos tienen, para los más débiles, para los trabajadores más pobres. Antes de que mis contartulios participen en la conversación, ¿usted a quién ha votado en las últimas elecciones? Sí, yo he votado, he votado en blanco. Ah, en blanco. He votado y he votado en blanco, sí. No he votado al Partido Popular, ni se me ha pasado por la cabeza. Desde hace muchos años. Bueno, no, es decir, he votado al Partido Socialista en varias ocasiones a lo largo de mi vida, he votado a la izquierda, he votado a otras opciones de izquierdas, pero indudablemente ahora creo que esa dicotomía, esa opción dual, era, bueno, muy falaz. Es decir, yo no quiero un gobierno del Partido Popular y Vox, lo respeto, es una opción muy legítima, pero no estaba dispuesto al Frankenstein 2.0, si me permiten rebautizar la fórmula de Alfredo Pérez Rubalcaba, no estaba dispuesto a eso, porque sé que es poner la llave de la gobernabilidad de España en fuerzas que son profundamente reaccionarias. O sea, no, claro que Vox es un partido de extrema derecha, identitario, peligroso, pero a mí me preocupa tanto cuando Rocío de Mer, por ejemplo, dice que la ciudadanía tiene que ser filtrada étnicamente a través de criterios religiosos, a mí eso me parece una posición ultra reaccionaria, o lo que habéis criticado esta mañana, ¿no?, de las aberrantes manifestaciones o concentraciones, ¿no?, con muñecos y cosas que son peligrosas en el sentido de la polarización, del aumento del odio, en fin, pero me preocupa también fuerzas reaccionarias que quieren extranjerizar a millones de personas que ya son conciudadanos, es decir, cuando hay quien considera que un extremeño, que un andaluz, tienen que ser privados de derechos políticos en una parte de España que es tan de ellos como de los catalanes, es decir, que no puedan acceder a un hospital público, al ingreso mínimo vital, al salario mínimo, a una pensión pública en Cataluña o en Bilbao, a mí eso me parece algo profundamente reaccionario, no puedo aceptar que sea socialista, no lo es, es más bien antisocialista, y de ahí esta alternativa. Manso, Vera, Bolaño, Marta, Rubén, alguna curiosidad. ¿Cómo está? Buenos días, señor del Valle. Desde el mismo nombre que han escogido para la formación a todos los argumentos que ha ido exponiendo, me da la impresión de que subyace una convicción, que yo comparto, que es que en España la percepción que tiene el ciudadano respecto de lo que es la izquierda o lo que es la derecha, está terriblemente condicionada por su posicionamiento respecto de la idea de España. Y por lo tanto, uno de los retos a los que se enfrenta la nueva formación es a la posibilidad de fragmentar aún más el espacio de la derecha y por lo tanto de dificultar la alternancia en lugar de dirigirse donde, según lo escuchamos, usted se dirige que es el espacio de la izquierda. ¿Cómo van a combatir ustedes ese reto? Sí, es un reto colosal, pero creo que desde el mismo momento del nacimiento tenemos claro que hay que unar la cuestión social y la cuestión nacional en un mismo proyecto político, que la condición de posibilidad de la igualdad, de la redistribución, de la solidaridad es precisamente esa unión política. No es una unión política basada en identitarismos, en esencialismos o en nacionalismos, sino en la condición de igualdad de todos los ciudadanos, de movilidad de todos los trabajadores, de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso a los servicios públicos. Obviamente, nosotros vamos a ser un partido político y somos un partido político en cuyo programa social y económico no vamos a estar de acuerdo con posiciones liberales en lo económico, con el sálvese quien puede individualista, con una determinada concepción de la libertad que me preocupa, una libertad, quizás podríamos decir, ayusista a lo milei en buena medida, de sálvese quien puede individualista. Obviamente, no compartimos eso, no creemos que también la democracia tiene que llegar a la economía, al bien común, son ideas abandonadas en buena medida, pero para todo eso, interpelo a los votantes de Yolanda Díaz, de Pedro Sánchez, para todo eso, no podemos tener un estado asimétrico, de privilegios identitarios, de cantonalismo, de fragmentación, es decir, esa es la gran paradoja en España, entender que lo común es reaccionario, que lo común es fascista, incluso, muchas veces se ha llegado a decir que la defensa de España, puede haber una defensa laica, nosotros somos un partido laico y laicista en materia religiosa y en materia identitaria, que cada uno sienta lo que quiera, pero todos ciudadanos iguales y libres en el conjunto del territorio político. Sí, Guillermo, ha dicho antes que un gobierno de Pepe y Vox, ¿no?, pero ustedes estarían dispuestos a apoyar un gobierno de Sánchez o con Sánchez no hay nada que hacer. Y en segundo lugar, ¿tienen ya decidido quién va a ser cabeza de cartel? ¿Va a ser usted para las elecciones europeas o es algo que se tiene que decidir todavía? Pues mira, izquierda española yo creo que se comportaría en los parlamentos, en las instituciones para conformar gobiernos efectivamente progresistas, gobiernos de izquierda. ¿Pero con Sánchez? No, Sánchez es una persona sin mayor ideología que la supervivencia personal y el poder a toda costa, lo cual es una perspectiva bastante peligrosa y creo que Sánchez por tanto no hace bien ni a la izquierda ni a España, francamente, pero indudablemente nosotros con la izquierda oficial a la que he criticado y a la que criticamos duramente podemos tener una interlocución y la vamos a tener claramente. ¿Por qué? Porque no somos una formación sectaria y creemos que hay cosas que se han hecho que están bien, indudablemente. Si se controla el fraude laboral o si se aumenta el ratio de inspectores de trabajo que por cierto hace falta hacerlo y el Ministerio de Trabajo no lo ha hecho y se ponen medios para controlar la cantidad, el sinfín de horas extraordinarias que en este país se hacen sin ser pagadas ni remuneradas ni cotizadas, pues indudablemente lo apoyaremos como la subida del salario mínimo como la recuperación de la negociación colectiva. Ojalá vayamos más allá y pongamos el despido encima de la mesa o los salarios de tramitación. Ojalá en todo eso podríamos tener una interlocución indudablemente con el Partido Socialista lo dirigiese quien lo dirigiese. Pedro Sánchez no tiene otra ideología que él mismo Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria prácticamente en todo pero indudablemente nacemos porque creemos que hay un espacio huérfano si no no tendría ningún sentido es decir que queremos que la izquierda tiene que cambiar la izquierda hegemónica no nos convence es una izquierda más de la desigualdad que de la igualdad y al hilo también de la pregunta antes de Carlos pues a mí a veces me hace dudar que sea una izquierda real porque una izquierda que exalta las diferencias o que sirve a la burguesía vasca o catalana pues es una izquierda extraña y el espantajo de que viene la derecha bueno la derecha ya ha venido es decir la derecha ha venido en muchos sitios y en Cataluña y en el País Vasco tengo que recordar que también hay derecha y una derecha en lo social y económico muy agresiva Convergencia era un partido profundamente neoliberal experto en recortes sociales y privatizaciones indudablemente y hombre ver a Pablo Iglesias decir que en Cataluña no hay derecha pues llama un poco la atención y hasta conmueve si no diera pudor en cuanto a los candidatos y los cabezas de lista no tenemos prisa vamos a ver yo apunto a ser el secretario general de este partido político de izquierda española pero lo decidiremos en su momento y lo comunicaremos cumplidamente y lo importante es que sea una lista yo creo que es plural en la izquierda no sectaria es amplia va desde el centro izquierda progresista hasta la izquierda más transformadora pero con elementos comunes muy claros defensa de los derechos sociales y defensa de la igualdad de todos los ciudadanos españoles ¿Y del estado de las autonomías también? Bueno yo creo que hay que revisar el estado de las autonomías sin apriorismos sin dogmatismo pero creo que el modelo territorial tiene que ser un instrumento con un fin en sí mismo hay una parte de la izquierda que ha hecho un fetiche de la descentralización competitiva yo suelo decir que la descentralización competitiva a quien realmente le viene bien es a los neoliberales por ejemplo en la competencia fiscal a la baja es decir lo estamos viendo en Madrid con Isabel Díaz Ayuso a mí no me gusta la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso no me gusta sustantivamente pero no me gusta también por el diseño que le permite hacerlo y lo que le permite hacer esas competencias fiscales en IRPF en impuesto de patrimonio en impuesto de sucesiones y donaciones es la configuración fiscal descentralizada asimétrica yo creo que eso hay que revertirlo tenemos que defender una educación una sanidad comunes e iguales para todos públicas indudablemente una fiscalidad común y no una fiscalidad diferencial pero claro hay que decírselo a Ayuso y hay que decírselo a los que defienden un pacto fiscal para Cataluña el concierto económico en el País Vasco el convenio Navarro entonces creo que sí que hay que revisar efectivamente el estado de las autonomías en el sentido de armonizar y de garantizar la igualdad sin apriorismos el modelo territorial es un instrumento señor del Valle eso se llama reducir el autogobierno si eso se llama recuperar competencias para el estado central desde el punto de vista legislativo para garantizar la igualdad pero no se trata de triturar ninguna diversidad cultural ni de ir cerrando ninguna fiesta popular ni agredir ningún sentimiento para nada eso es otro hombre de paja que algunos ensayan hay que reordenar las competencias en un sentido igualitario en un sentido igualitario pero sin fetichas no se trata de centralizar porque eso sea mejor se trata de garantizar la igualdad de armonizar para garantizar la igualdad Marta, Toni, Rubén rápidamente que estamos ya fuera de tiempo señor del Valle ha quedado muy clara su crítica al PSOE de Sánchez también a Sumar también a Podemos también por supuesto a los independentismos pero veo menos clara su crítica al Partido Popular de Feijó sí ha criticado a Ayuso pero ¿qué hay del Partido Popular? ¿qué políticas no está de acuerdo usted con lo que promueve el señor Feijó? bueno porque no me han preguntado todavía he criticado a Ayuso he criticado a Vox he criticado a las derechas periféricas no se trata de criticar por criticar pero indudablemente no descubro ningún Mediterráneo si digo que estamos muy lejos del señor Feijó pues en casi todo el señor Feijó pues mira por ejemplo también en la cuestión territorial el señor Feijó ha sido un plantamiento ha defendido plantamientos por regionalistas galleguistas identitarios parece que a veces está más al servicio de determinados poderes económicos en Cataluña y que la cuestión de la igualdad pues les importa menos la cuestión de la igualdad España no tiene que ser una esencia España no nos importa en tanto que garantía de la igualdad a mí un pacto fiscal para Cataluña una idea con la que algunas veces también partes del Partido Popular han flirteado pues me preocupa enormemente y luego toda la parte social y económica yo creo que el Partido Popular de Fijó igual no es tan neoliberal como el Partido Popular de Ayuso pero indudablemente ha participado también de una determinada defensa de España vacía de contenido social parece que España va de banderas o de símbolos o de identidades España va de contenido material y la ciudadanía no es una cuestión formal la ciudadanía tiene que estar basada en servicios públicos garantizados en condiciones de bienestar para todos en la libertad la libertad es una bandera que le hemos regalado a la derecha la libertad si no es para todos no es libertad ¿qué libertad tienen los más pobres? los precarios los falsos autónomos los explotados por un sistema económico a veces injusto y agresivo hombre estamos bastante lejos también del Partido Popular del señor Fijó tanto por la vertiente social y económica como por la vertiente territorial e identitaria Tony la penúltima Tony la penúltima entendiéndole señor Del Valle el pacto fiscal en Euskadi que tendría que ser eliminado o sea la actual situación de Euskadi con una financiación propia según sus criterios luego dice que comunicarán en tiempo informa el candidato hombre tal como están las cosas en este país con una multitud de partidos como tardan ustedes mucho se quedarán fuera pero bueno Jordi Cañas está entre sus posibles fichajes el eurodiputado de Ciudadanos que era el que lideraba la corriente de izquierdas en Ciudadanos y luego una última pregunta porque me ha dejado usted sorprendido sorprendidísimo dígame usted qué caso de que un ciudadano andaluz o de cualquier sitio del resto de España no haya sido atendido en la sanidad pública catalana si lo conoce dígamelo por favor sí son tres pero son tres muy interesantes indudablemente desde izquierda española la defensa de los derechos históricos de los territorios forales nos parece la antítesis de cualquier concepción igualitaria de izquierdas o progresista claro que hay que revisarlo si no se tienen mayorías pues no podremos hacerlo no lo podremos hacer solos indudablemente pero el cálculo del cupo es más que conocido que es opaco que es arbitrario que está sesgado y el sistema de concierto económico tiene pues obviamente una naturaleza de privilegio diferencial porque no se extrapola más allá de una determinada región a pactos fiscales para los más ricos la secesión de los más ricos no defendemos ni que los individuos potentados no paguen impuestos o se sustraigan a la redistribución ni que lo hagan las regiones más ricas eso nos parece la antítesis del socialismo el tema de Jordi Cañas bueno yo creo que Ciudadanos obviamente optó por competir con el Partido Popular y todo el mundo que está ahí y que sigue ahí es corresponsable de eso personas que han tenido al parecer una trayectoria social demócrata y que luego la han aparcado la han dejado de lado pues bueno tendrán las puertas abiertas si su convicción es clara de defensa de las ideas que van a ser las de izquierda española que desde luego no van a ser las del ciudadano las de ciudadanos de derechas que todo el mundo recuerda compitiendo por el Partido Popular en una estrategia errada y que ha salido muy mal y yo lo que he dicho indudablemente es que el proceso de secesión es una privatización superlativa y va precisamente de privar indudablemente a un andaluz a un castellano manchego o un extremeño de sus derechos de sus derechos de ciudadanía en una parte del país pero indudablemente hoy con el Estado confederal que ya de facto tenemos indudablemente no tenemos un historial clínico compartido un calendario vacunal común y eso me preocupa indudablemente que no se crucen los datos sanitarios que en un momento determinado parezca que un conciudadano cuando se mueve de código postal pues no pueda el médico tratarle en igualdad de condiciones eso pone en cuestión los derechos fundamentales de las personas me preocupa enormemente indudablemente y claro que ocurre en España la última es de Rubén Amón yo le votaría mañana con todo lo expuesto y dicho pero no le parece demasiado ingenuo plantear una alternativa política sobre los escombros de UPyD y Ciudadanos con el desengaño que eso ha producido a tantos votantes bueno es decir me parecería ingenuo si fuera una alternativa sobre los escombros de Ciudadanos y UPyD pero como no lo es pues no me parece ingenuo me parece muy pertinente es decir porque hay tanta gente del Partido Socialista con una trayectoria tan intachable en torno al socialismo democrático hablábamos antes de personas con las que tenemos una interlocución directa como Nicolás Redondo Terreros y como tantos otros que han formado parte del socialismo democrático y va a ser un poco difícil arrinconarles y decirles que forman parte de un UPyD un Ciudadanos 2.0 es que esto es otra cosa es una cosa muy distinta y hay gente de Izquierda Unida o incluso del Partido Comunista que han contribuido por ejemplo a la reconciliación nacional o a conformar el actual Estado Social tan degradado en buena medida o sea gente cuya credibilidad de izquierdas es indudable es decir esto es otra cosa porque no va sobre los escombros de formaciones que se confundieron efectivamente en una cosa principal que es flirtear o caer en esa transversalidad en ese ni izquierdas ni derechas en ese centro difuso que al final en la práctica se convirtió en competir con la derecha oficial o con el Partido Popular por un espacio que no es el nuestro no es una cuestión de estrategia es una cuestión también de convicción nosotros estamos en otro sitio y bueno ahí estaremos y daremos la batalla y este propósito de Año Nuevo si lo vamos a cumplir en ir al gimnasio también confieso que no Guillermo del Valle gracias por habernos acompañado esta mañana por haberse presentado y bueno pues tenemos ocasión de volver a hablar de aquí al ¿cuándo son las europeas? junio 9 de junio junio seguro y luego pues ya veremos lo que los ciudadanos decidan gracias por habernos acompañado 23 minutos y serán las 10 en punto una menos en Canarias me dejáis que hagamos una pausa muy cortita y a la vuelta pues os pregunto vuestras opiniones sobre el resto de las cuestiones de esta jornada que son varias ahora mismo gracias